El crecimiento económico de febrero fue de sólo 0,94%, el más bajo desde el mes de junio del año 2011, esto debido a la caída de los sectores de minería e hidrocarburos, manufactura, construcción y pesca. Esto es lo que ha informado recientemente el INEI. En febrero la economía peruana creció sólo 0,94% por debajo de lo estimado por los analistas, que esperaban un avance en 1,35%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este menor avance se debió al mal desempeño de los sectores minería e hidrocarburos, que cayó 2,40%, construcción que retrocedió 4,28%, manufactura con una caída de 9,88% y pesca con una contracción de 11,78%. Como todos sabemos, no hubo captura de anchoveta y también se registró una menor extracción de especies para enlatado y congelado. La producción de cobre cayó considerablemente en 11,7% y el petróleo en 21,2%, mientras el consumo interno de cemento disminuyó en 5,73% por la menor demanda de construcciones mineras y de viviendas. De otro lado, los sectores que sí lograron un avance en segundo mes del año fueron comercio y servicios brindados a empresas, que crecieron 3,35% y 4,7% respectivamente. Las ventas minoristas crecieron en 4,8%, mayores ventas en productos farmacéuticos, alimentos en almacenes, artículos de tarjetaería, y las ventas al por mayor, como prendas de vestir, computadoras, alimentos y bebidas, en promedio crecieron en 3,5%. El sector restaurantes y alojamientos tuvo un incremento de 2,11%, explicado por el dinamismo en la actividad de chifas, cevicherías, comida rápida, discotecas y concesionarios.